Música Congenla que estás, sus un caramelo Yo te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita Un vos, mi bomboncito, caramelito Que excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la más sana, la más buscada Y eso se nos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un pelo Con vos, mi bomboncito, caramelito Como estás mi vida, nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia, por un segundo con vos Si te veo ahora, aunque termine yo re loco Tomo una botella y juego a la botellita Con vos, mi bomboncito, caramelito Chico Raúl Música 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 Música